Gerencia de Relaciones Públicas, buenas noches. ¿Con quién tengo el placer de hablar? ¿Diego? No, no diga mi nombre, señorita. Su vida corre peligro. Pero sí soy yo, Diego Sánchez Serrano. ¿Todavía se acuerda de mí? Todavía. Te llamé para preguntarte dos cosas. La primera es oficial y la segunda, personal. Primero, contéstame la segunda. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es la pregunta oficial? Tengo entendido que la Gerencia de Relaciones Públicas puede darme toda la información referente al Café Gourmet. Sí, yo creo que sí. La verdad es que llevo muy poco tiempo aquí. Y por lo visto te están haciendo trabajar hasta muy tarde. Bueno, yo le consigo la información, ¿sí? Necesito estudios de calidad, de mercadero internacional, cuáles son las marcas nacionales, quiénes son los compradores, los tostadores, todo. ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, no hay problema. ¿Para cuándo? Para mañana a las 11, ¿está bien? Gracias. Eres una excelente amiga. Por eso te amo. Importante, ¿no? ¿Quién era? Un amigo. Quiere que le consiga toda la información que tengamos sobre el Café Gourmet. ¿Sabes qué, Magdalena? Se ve cansada. ¿Por qué no se va a descansar? No, 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 no. Es que tenemos que ver lo del informe, ¿no? No se preocupe. Yo lo reviso. ¿Se va a quedar a trabajar? No. Lo voy a revisar mañana. Ahora la voy a llevar a su casa. ¿Qué? Sí. Usted se ha convertido en mi mano derecha. No la pienso dejar ir sola. Además, no quiero que alguien me la robe por el camino. No. 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 No.